¿Qué tal amigos de Telehit? Me encanta saludarlos, estamos de fiesta porque nos acompaña en el programa. Nicky Jam, Nicky Jam, dímelo. Hoy, acaparando todos los charts con tu canción, Polvo al lado de Mac Towers, qué maravilla de canción, hablemos un poco de Polvo. El apoyo del público siempre es bien agradecido de mi parte, llevaba un año sin tratar una canción. ¿A qué se le vio tanta espera? Salí en muchas colaboraciones, hice mucho Rimi, pero quería sacar mi álbum, llegó esto de la pandemia. Aproveché y hice un álbum increíble durante la pandemia y dentro de esas canciones, Polvo es una de las canciones. ¿Para cuándo nos vas a sacar el álbum? Para enero 15, viene con otro palo que va a romper. ¿Nos vas a sorprender en este nuevo álbum como lo hiciste con Fénix? Yo te diría que está mejor que Fénix, mil veces. La protagonista del video es tu prometida, ¿cuándo vamos a esperar la voz? El mundo está en paz, hay que ver qué pasa, no hay prisa, eso es con calma, cuando se pueda, cuando se arregle todo, se hace la boda. Está bien bonita, mientras tanto, disfrutando la vida. Vamos a retrocedernos un poquitico. Se corrió también el rumor de que tú ibas a ser despacito, ¿qué tan cierto es? Sí, eso es verdad. Cuando iba a salir la canción de Despacito, yo tenía el tema mío del amante. Y alguien era, dijo, no, pues, espera un poquito más, tres, cuatro meses más y salimos con el tema contigo, pero ellos no podían esperar. Fonsi dijo, no, no hay problema, papi, yo busco otras personas, busco a Yankee. Si te pones a analizar la canción, Fonsi es de melodía. Yankee le da ese rapeo y ese brinco, ese tema era para mi hermano. Mejor que seas tú que invite a todos los televidentes para que sigan escuchando polvo. Invito a toda la gente de Telegip para que escuchen mi tema polvo, los favoritos.